¿Escucháis o no? Petardos, o cohetes, como queráis llamarlo, everywhere, en donde yo vivo, alguien se cae, tira en cohete, alguien se muere, tira en cohete, es increíble, ¿tienes Sky? Sí, pero no se lo doy a nadie, compañeros, para eso está el canal de Discord, chicos, el cual os podéis unir perfectamente, sin ningún problema. Venga, chavales, equipo, confío en vosotros, ¿eh? Mínimos tres VSA, chavales, tenéis el canal de Discord, chavales, abajo en la descripción, os podéis unir sin ningún every problema, every problema, sin ningún nothing problema. Ese acaba de pillar bastante fuerte. ¡Ay, por la espalda, tío! ¡Qué puta mierda! No pasa nada, vamos, seguimos, seguimos. Esto no... La partida, la partida, como quien dice, acaba de empezar, ¿sabes? ¡Ah, que estabas arriba, tío! Tienes Sky, tira en cohete. ¡Qué cabrones sois, tío! ¡Wow, tío! ¡Qué buena esa predicción, por favor! Increíble, ahora estoy pillando, ¿eh? No puede ser, 3-3. Venga, vamos. ¡Pues nada, tío! ¡Increíble! Estas empatías tiran cohete totalmente, tío, es que es así. Donde yo vivo es así, chavales. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Ah, ya lo han cogido, qué cabrones! ¡No me ha dado ni tiempo, ¿sabes? ¡Bueno! Bueno, chaval, en serio no me ha dado el tiempo y me voy a matarlo, ¿sabes? ¿Qué coño me está pasando? ¡Bueno, bueno! ¡Aquí deten en medio! Ya me iba a poner en serio. ¿Pero cuánta gente hay ahí? ¿Pero cuánta gente hay ahí, todo el equipo? Vale No Joder, mi copa, tío Ha faltado El canto de una rana Oh, my goodness Oh, my goodness Oye, ¿la gente no me ve o qué? ¿La gente no me quiere ver o qué les pasa? No, tío Ah, voy a comer en el bus de tránsito 300 puntos que me han dado, ¿sabes? 300 puntazos Me encantan los puntazos Madre mía Eso se llama putada y lo de más tontería Eso se llama putada No, me mate, tío ¿Pero por qué coño me tienen que matar siempre, tío? No entiendo O me encanta ir a saco-paco Que es lo que más me gusta, la verdad Porque es que es lo que más me gusta de este juego Mira, chavales ¿Qué te juegas? Que después me voy a poner los perros Y no voy a matar Y no voy a sacar la racha de perros ¿Qué jugáis? ¿Os jugáis algo conmigo? Decidme la verdad No queréis jugar nada conmigo Porque sabéis que es verdad Y este hombre que ha aparecido por aquí de la nada Hola, crack Ay, déjame la bandera La bandera, la bandera Vale, pues Lo mato yo Te lo he robado Te lo robé Te acaban de matar Oh, pues nada 54-7 Ni tan mal Ni tan mal Yo creo que se llama triturador zombie Pues ni idea, la verdad No me suena ese arma, la verdad No me tengo ni idea, tío No me suena nada Ese arma 100 110-52 La paliza se viene en HD Yo no digo nada Alegón Vale Esto por aquí Me pueden matar Estoy viendo que me van a violar Vale Tiramos esto Esto Vale Hecho como una barrera Vale Y funciona Las cosas como son Las barreras funcionan por algo O sea, es que Eso está en el primer curso de Call of Duty Vámonos ahí Vámonos, vámonos, vámonos Este, no me jodas que me está tirando el helicóptero Este marsupial me está tirando el helicóptero Flipo en la puta head En la puta shit No head Grande múho ¿Qué tal Miguel Ángel? Un saludo cordial para usted, caballero Y ese hombre que hace No sé por qué El Dolphin No me acordaba Tiran el VSA otra vez Tiran el humillo Estas gente son fumadoras Por lo que veo Estas gente son fumadoras Por lo que veo Bien, perfecto Ahí viene más gente Por lo que veo Te van a matar, creo Tienen toda la pinta De que te van a matar, compañero Yo no sé tú Pero tienen pinta De que te van a matar A no ser que mi compañero Sea el puto bambu De la puta vida Y saque toda la porreta Que puede pasar Ahí había uno, creo Oh my goodness Qué tiraco, por Dios Se me ha puesto dura No Qué cabrón Qué cabrón Pues nada, tío No sé cuánta racha llevaba La verdad Pero me han reventado Me han reventado, wey Así de fácil Así os lo cuento Y así os lo digo Me reventaron el OJT El OJT me lo han puesto Como timbres de castillo Madre mía Búho está en fire Madre mía Búho está en fire Por Dios Búho está en fire Increíble Aparece Aparece por aquí Así que vais a aparecer Sí, comadres Vamos, otro más Me voy de aquí Me hago el lío de Montepi Por aquí, para allá, pim pam Por donde quieres que os salga Me cago en la madre que me parió Apanete, que reventada Padre estoy haciendo, por dios Y me está encantando la partida La estoy gozando como un perro Me cago también en otro más Me hago una triple Aquí están todos, toditos, todos Madre mía, que locura Otra gente que muere No paran de morir por aquí Madre mía Pero cuánta gente hay aquí, por dios Pero qué falta de respeto Es esta Estoy súper tocado de vida, pero bueno Es hambre en camino Madre mía, ya lo que le faltaba a ese hombre Tiramos UVSA Casi lo mato Y nada, chavales 110, 102 A 8 Reventada, padre Esto hace falta que yo me levante Y haga así No sé si se ha visto bien Pero lo vuelvo a hacer otra vez Hago así Madre mía 110 O 102 a 8 Esto hace falta que yo me levante Ay, qué tope Madre mía Qué destrozada padre, chaval Madre mía ¿Por qué